La reunión de trabajo de resultados positivos para todo el Estado de Guerrero y para los municipios, para ustedes señores presidentes municipales, que son quienes reciben directamente la petición de la ciudadanía. Que no se nos olvide, señor gobernador, señor director, que no se nos olvide que la comunidad requiere y va a la primera autoridad municipal. Todos los ciudadanos a donde recurren, primero es a la autoridad municipal. Por eso hoy esta preocupación de todos los presidentes. Seamos bienvenidos a la autoridad. Gracias. 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 Gracias.